Y vamos a presentar ahora al picador Rubén Antonio de María montado sobre el caballo mascallerros que aparecen en este momento en el tendido. Ahí los vemos, que fuerza destilan, madre mía que caballo pura sangre y ahí son embestidos por el toro y el toro acaba por los suelos, el toro cuernicorto y pichilargo, esto merece pasar a los anales de la historia favorita, por lo menos.